¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy yo. Sí. Ya salió, ya va para allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Señora... Señora, ¿qué tiene? Señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo debe ver? ¡Vámonos! ¡Espérale! Quítale la morbasa. ¿Mahora? No pude resistir las ganas de verte antes de... ¿Antes de qué? ¿Qué me vas a hacer, Mahora? Es que no lo adivinas. Mahora, ya saliste de la cárcel. Ya no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Ya no hagas nada. Que te puedas meter a la cárcel de nuevo, Mahora, por favor. Yo te aseguro que es en un grosor lugar. Yo no regreso nunca más. Mahora, por favor. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez que te di, cariño? ¡Es la próxima vez que me aconseguí a los ojos! ¡Que sea por mi que es muerto! No, Mahora. Mahora, por favor, perdóname. Te lo supo. No, es que últimamente me ha dado por cumplir todos y cada uno de mis deseas. No, Mahora. ¿Te puedes dar un beso al diablo de mi parte? No, no. ¡Es el dos! ¡Mahora, por favor, no! ¡Mahora! ¡Mahora! ¡Mahora, por favor, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.